Hola, aquí estoy con el entrenamiento de hoy, súper emocionada, súper motivada, tercer día del entrenamiento, espero que ustedes también lo estén haciendo, recuerden siempre comer sano, tomar agüita, disfrutar la vida, motivarse con todo, ok? No sé usted, pero a mí me duelen un poco las piernas, ¿verdad? Una molestia, siempre en el entrenamiento den el máximo, ok? Traten de dar su mejor esfuerzo, si tienen que descansar un poco más del descanso que yo doy, descanse, estos dos entrenamientos que hemos hecho estos días no hemos tenido descanso, tratemos de hacerlo así, ok? Un consejo que les doy, antes de ver el entrenamiento, de ponerse a hacerlo, vean todo el video primero para que así sepan qué ejercicio vamos a hacer, si ya va cambiando y ustedes ya saben qué ejercicio más o menos viene y cómo se hace, ok? Ya yo calenté, recuerden calentamiento y estiramiento antes y después de cada rutina del ejercicio, ropa cómoda, qué puedo decirles, y nada, motivación es lo único, ok? Ya yo tengo la música lista para colocar, ya tengo, voy a colocar el tiempo enfrente, tengo los ejercicios aquí escritos, van a ser hoy 1, 2, 3, 4, 5, 5 rondas de ejercicios y cada ronda abre con unos abdominales, ya después vienen los dos ejercicios que repetiremos tres veces cada uno, y al final vamos a tener hoy un bono extra de, uuuh, 150 jumping arms, así, pero lo voy a hacer con una pesa, ustedes lo pueden hacer sin pesa, simplemente abriendo y cerrando, ok? Entonces voy a colocar la música, voy a colocar el tiempo y vamos a comenzar. Ok, ya sí vamos a colocar, abrimos rota con abdominal, ok? Yo voy a colocar el tiempo, ok? Ya sí vamos a colocar, abrimos rota con abdominal, ok? Yo voy a colocar el tiempo, ok? Yo voy dando los cambios, y vamos a comenzar, uuuh, que funciona, que ustedes digan, ok? Paramos, que la tomen bien contraído, abrimos y cerramos. La espalda bien pegadita, ok? Ay, me estoy sudando. Uuu, cambio, ahora tengo bicicletas. Uno, tres, dos, tres, tres, haces habitual, ves unaicus, tres, haces también para el ángel. ¡Cambio! ¡Arriba! Primer ejercicio Ok, vamos a hacer una sentadilla Y abrimos cadera Ya estoy sudando yo Cambio Dos y un pin de rodillas, ok Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Woo Uno, dos, uno, 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 uno Cambiamos. Cambio, izquierdo. Ay, estoy subiendo. Cambio. Soy un pin de rodillas. Cambio. 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 ¡Bagio! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos como tome para empezar el siguiente. Sin descanso. Estoy sudando. ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Bracitos! Ok. Nos colocamos en plancha. Todo doblado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 blocos estilos, vamos, segunda serie, me encantan los ejercicios que son contra el peso de nuestro propio cuerpo, son los mejores, ya casi, sabio, 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 sab ¡Gracias! 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 Voy a hacerlo con peso, pueden hacerlo sin peso. Entonces voy a poner una cosita de 2.5. Ok. Salgo. ¡Ale! Pueden hacerla sin peso. No se aguanta. Toma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Duro! ¡Gracias! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos! ¡No! Toma. Cambio. ¡Uh! ¡Sap! Organizamos ahora esto. Motivación. Ganas. Potencia. ¡Ah! Cambio. Ya casi, casi. Terminamos. ¡Uh! ¡Sabor! Así. ¡Ah! Pongan la motivación a esto. Nosotros mismos somos los que tenemos que motivarnos. Siempre pongan cambio. Cambio. Musiquita que los motive. Que los llene de energía. Para hacerlo con más agua. Inhala y exhala. Lo hace mucho bien. ¡Uh! Ya casi. Ya casi nos hicimos hacer de esto. Y nos queda. Que el bolo. De 150. De 150. De 150. ¡Uy! ¡Rápido! De 150. De 150. ¡Y un big arm! Y terminamos. 1, 2, 3, 2, 3, 4. De 50. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. ¡Gracias! 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 Pura adrenalina, yo soy así, busca ponerle energía a esto, después me recupero, terminé el entrenamiento de hoy. Bien, listo, el entrenamiento y el bónus de hoy fueron 150 jumping arms, me cuentan como les va, yo estoy así, que no puedo respirar, pero es feliz, feliz porque todo lo que está dentro de mí está produciendo todo este efecto, mi corazón, que es un músculo fantástico que no para nunca, hace que yo esté viviendo esto y eso me hace feliz. Terminamos el entrenamiento de hoy, gente súper feliz. Ha sido un placer, como siempre, haber estado con ustedes, recuerden siempre, calentamiento, estiramiento, recuerden que la motivación está dentro de nosotros mismo. Feliz día, voy a dedicarme a las cosas de mi casa, ha sido un placer, se despide de él, como siempre, espero que disfruten de este entrenamiento, tanto como lo disfruté que no, 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 no. Nos vemos, chao. ¡Gracias!